Hola a todos, bienvenidos a nuestro puesto, permítanme presentarles todas nuestras máquinas Funsun en nuestro puesto. La primera es la impresora A1 UVDTF, puede imprimir todos los materiales planos, ven y echa un vistazo, esto es acrílico, hay patrones en la parte delantera y trasera. Esta es la tecnología de impresión de color blanco color, usted puede ver el color de impresión, es muy brillante, además de imprimir materiales planos. También puede imprimir película UVDTF, puede imprimir 4 piezas de A3 UVDTF película de la etiqueta al mismo tiempo. Ahora también tiene una nueva función, mira este efecto estampado en caliente, usando un barniz especial, puede hacer tal efecto. Además, si se utiliza este accesorio cilíndrico, también puede imprimir directamente varias botellas cilíndricas. Esta es nuestra última impresora de película UVDTF en 2023, es una impresora rollo a rollo de película UVDTF para etiquetas. Está equipada con dos cabezales de impresión Epson, impreso es el producto terminado, porque después de imprimir la película A, cubrirá automáticamente la película B. Vamos a ver lo que puede pegarlo en, el primero es este caso del teléfono, el patrón es muy firme. Y luego este trofeo acrílico. También hay varias cajas de embalaje de regalo, cubiertas de cuaderno. Esta botella cilíndrica y la taza se pueden pegar. Muy fuerte, no se puede caerse. Y esta es nuestra impresora directa para camisetas. Puede imprimir directamente patrones en camisetas de algodón. Los colores son muy vivos y el efecto de impresión es muy bueno. Echa un vistazo a esta camiseta que acaba de ser impresa. ¿Le gusta? Pero solo se pueden imprimir camisetas de algodón. Eche un vistazo a continuación. Esta es nuestra máquina más vendida en 2023. Impresora DTF-A3UV. Misma función que la impresora A1UV. También puede imprimir etiquetas UV-DTF. Echemos un vistazo al color de esta película de etiquetas UV-DTF. Esta es una máquina laminadora. Después de imprimir la película A, utilice esta máquina laminadora para cubrir la película B. También puede imprimir directamente materiales planos como el acrílico. Imprima simultáneamente el anverso y el reverso. Primero, esta es una botella de vidrio, y la etiqueta UV-DTF se puede pegar en ella. Y el efecto es muy bueno. Este es un bolígrafo. Muchos de nuestros clientes están imprimiendo bolígrafos. Estos son los materiales más utilizados para las etiquetas DTF-UV. Miremos esta impresora nuevamente. También es nuestro producto más popular en 2023, llamada impresora de tela DTF. Se puede imprimir en toda la ropa, brevemente. Primero, la impresora imprime directamente en la película DTF. Luego hay un ahorro de energía automático. Agitación de polvo y luego ingresa a este horno. El polvo se derrite y se seca. Y finalmente resulta ser el producto terminado. Echemos un vistazo al efecto de estos patrones impresos. Mira este color, no es muy brillante y hermoso. Dejemos mirar, en qué ropa se puede imprimir. Esta es una camiseta. Tanto la parte delantera como la trasera son aceptables. Entonces esto es jeans. Después de imprimir el patrón, está muy de moda. Esta sudadera está más estampada y el color es muy bueno. También hay bolsas de lona, y las imprimen muchos clientes. Este sombrero también está bien. El logotipo pequeño y los patrones están impresos en él. Por lo tanto, toda la prenda de la ropa se pueden estampar. Luego mire nuestra máquina de nuevo, llamada máquina de marcado láser. Todos los materiales metálicos y la mayoría de los materiales no metálicos, puede imprimir algunos logotipos. Patrones, pero no hay color. No hay tinta. Estos vasos cilíndricos. Las latas de Coca-Cola también se pueden marcar. Y este estuche para tarjetas de presentación. Esta insignia militar, esta etiqueta colgante, esta tarjeta, y tantos otros artículos similares. La última es nuestra impresora UV de cama plana tamaño A3. No puede imprimir película UVDTF. Solo se pueden imprimir materiales de objetos planos. Echa un vistazo a esta funda de teléfono impresa. Hay un efecto de relieve 3D. Esta madera MDF también se puede imprimir. Al igual que todos los materiales de superficie plana. Aquí hay algunas otras muestras impresas. Esta es una caja de regalo. Este es acrílico y también se puede imprimir en ambos lados. Bueno, las que acabamos de presentar son todas máquinas que vendemos mucho. Son todos son dispositivos. De impresión personalizados. Impresión de ropa. Impresión en materiales planos. Impresión de etiquetas UVDTF. Todas las máquinas están en nuestra exposición. Si quieres saber más sobre alguna de ellas, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.